Saludos, bienvenidos a la cuarta y última misión del evento de campamento en New Club Penguin. Para comenzar, nos dirigimos al fuerte nevado, donde hablaremos con Teidel, quien nos pondrá a prueba con todo lo aprendido para conseguir una bandera. Así que, vamos a la zona de acampar. Subimos al puente y, como pueden ver, llegamos a la sala donde está la bandera. Sin embargo, no todo será tan fácil, ya que terminamos resbalando. Al despertar, nos encontramos en una sala completamente nueva. Nuestra misión ahora es recolectar leños para poder hacer una fogata. Después, necesitamos conseguir vallas. Caminamos por aquí y, sorpresivamente, aparece Herbert, quien parece estar contento por algo. Recogemos las vallas con mucho cuidado. Herbert se da cuenta de nosotros y pregunta a alguien si escuchó el ruido que hicimos. Luego les pide que se retiren a la base. Regresamos, pero, después de un rato, nos quedamos dormidos. Ahora debemos encontrar el camino de regreso a casa. Caminamos por aquí y nos encontramos con un laberinto. Sigue mis pasos con mucha atención. Al finalizar el laberinto, nos encontramos con un pingüino de atuendo misterioso. Este es Wanderer, quien menciona algunos eventos de nuestras hazañas pasadas, especialmente durante un evento medieval. También comparte que se está preparando para el regreso de su maestro. Interesante este presagio sobre el futuro. Al salir del laberinto, regresamos a la sala donde está la bandera. La tomamos y, listo. Volvemos con Teidel para charlar sobre cómo nos fue en la prueba. Además, le contamos sobre la aparición de Herbert, pero de Wanderer no podemos decirle nada. Recuerda reclamar todos los premios con Teidel. Hasta luego. Adiós.